Pero hay algo que es alarmante y que es que con más de 6 millones de presupuesto el Instituto Aragones de la Mujer, a falta de 15 días hábiles para que termine el año, ni siquiera ha ejecutado la mitad. Hay grandes déficits y carencias. Las oficinas que hay no son suficientes. El personal que le destinan tampoco es suficiente. Y hay falta de medios todavía. Y hay muchas mujeres a las que no les llegan las políticas y a las que no les llegan los procedimientos, a las que no les llega el auxilio, el refugio y el amparo que tienen que tener. 1.200.000 euros es insuficiente. Eso da apenas para un psicólogo para cada comarca. Teniendo en cuenta nuestra dispersión, es imposible que ese apoyo psicológico pueda llegar a todas las mujeres que en ese entorno rural puedan necesitar de ese apoyo. Creemos que es importantísimo seguir insistiendo en esa labor de prevención, de sensibilización y de concienciación. Hay segmentos, lo decía la primera intervención, de especial vulnerabilidad. Eran mujeres con discapacidad, mujeres también sometidas a la trata. Se están dando dos segmentos de edad en los que está lamentablemente aumentando. En mujeres jóvenes, cada vez está siendo menor la edad de las víctimas, pero también de los agresores. Y también en mujeres mayores. Y hemos podido conocer que hay mujeres mayores en las que se perpetúa la violencia sobre estas mujeres. Más de 20 años, a veces, sufriendo esta situación. Y ello es obvio que porque los mecanismos que existen a nivel público, esos mecanismos asistenciales, no funcionan. Creo que el Gobierno de Aragón tiene mucho margen de mejora y puede hacer mucho más.